La verdad que se ve que no han agarrado de punto, porque hace aproximadamente 15 días nos llevaron una luz LED de acá de la plaza. La verdad que no se sabe con qué fin, pero bueno, se la llevaron. El viernes por la noche prendieron fuego un árbol. Y bueno, el domingo por la mañana tenemos la triste noticia que se robaron una canilla acá de la escuela. A sí mismo, 6 de la mañana entraron en una casa, en una familia que saben que ellos no están. Es un departamento que está edificado arriba de la casa, que supuestamente deben tener todo estudiado. Tuvimos la suerte que un vecino alertó, así que se pudieron ir a la fuga sin llevarse nada. Ocasionando, sí, destrozos. Rompieron ventana y rompieron vidrio. Pero bueno, dentro de todo lo positivo, lo muy positivo, quiero decir, fue que no se pudieron llevar nada. ¿Tomó conocimiento la policía sobre todos estos hechos, digo? Sí, sí, la policía. Garceche también está enterado por el tema de las cámaras que tenemos acá en calle Tucumán. Son tres cámaras que cuenta el barrio. Así que hoy justamente tuve una reunión con ellos, así que estaban viendo para ver, de dar con estos delincuentes. Bueno, indignante la cuestión del árbol. No se entiende por qué lo prendieron fuego. Sí, la verdad que es un daño que no se entiende. No, no, no. La verdad que es algo... No sé cómo contestarte esta pregunta. No puedo entender el daño que tiene esta gente para prender fuego en un árbol. Que la verdad que no sé qué decirte. La verdad, Lauti, estoy tan mal estoy, porque vos decís, son actos que la verdad que no tienen razón. Depender fuego en un árbol. Así que 11 y media de la noche tuve que llamar a los bomberos. Déjame agradecer a los bomberos que se llegaron hasta el lugar. La verdad que vinieron rapidísimo. Yo pude apagarlo como pude, pero bueno, como justo ese árbol está en el zanjón, así que tenía miedo que se corra para el lado de las vías. Así que bueno, llegaron a tiempo y pudimos apagar el incendio. ¿Se tomó contacto con la gente de la escuela, el cuerpo docente, el cuerpo directivo? Bueno, en lo reciente no es la primera vez que sucede, ¿no? No, no, no. Yo el domingo estaba en el trabajo cuando me pasan el informe de la canilla, porque la verdad que había agua por todos lados, así que automáticamente hablé con la directora. La directora está aislada. Pero bueno, ella tomó los recaudos, habló con los vice-directores para que tomen carta en el asunto. Y hoy lunes ya vino gente del tanque y ya pudieron acomodar el problema. Pero bueno, la verdad que uno ya está bastante cansado porque es como el dicho, ya lo agarraron de hijo a la escuela. La verdad que no sé en qué va a terminar todo esto. Nosotros ahora estamos pidiendo otra cámara más de seguridad que va a estar instalada acá en el medio de la plaza, que va a agarrar lo que es la escuela y parte de 25 de mayo o 2. Esperemos que con eso se tranquilicen un poco los muchachos. No sé, la verdad que estoy cansado de que vengan a hacer nota siempre por el vandalismo. Estaría bueno que vengan a hacer nota por algo. Pero bueno, es la realidad que estamos viviendo y bueno, yo siempre le digo a los vecinos que en lo más mínimo tienen que llamar al 911. Lo más, lo más mínimo. La necesidad de un alambrado perimetral, ¿no?, para la escuela. Sí, eso es un debate que hay en la provincia y acá en la municipalidad de Villa con el tema de Catastro, porque acá en Catastro figura un plano y en la provincia figura otro. Así que ya, yo como presidente de Barrial, ya hablé con los directivos, ya hablé con Garceche, que tiene que tomar una solución. Porque de una vez por todas la escuela se tiene que cerrar, ya sea tapear, ya sea lo que sea, pero ya tiene que estar cerrada. Por eso es más fácil entrar, porque está la parte de atrás, y vos después tomás la imagen, está abierta. Diego, mencionabas un hecho no menor, el intento de ingreso a una vivienda, ¿en qué horario, en qué día fue y en qué sector? El domingo, el domingo en calle Pasteu, el domingo esto habrá sido tipo 6 de la mañana, 6 y media de la mañana. Gracias a Dios no estaba esta persona, así que bueno, y agradezco al vecino que se comprometió en llamar a la alerta y bueno, y tener la suerte, eran dos en una moto. Así que bueno, como te dije hoy, Lauti, podemos contar estos hechos con mucha suerte. Para cerrar y saliendo de lo urgente, bueno, también trabajando en algunos temas que preocupan a los vecinos, la cuestión de los accesos y del recambio de luminarias. Exactamente, estamos con dos proyectos, uno ya casi está, que es el tema de la entrada y salida al barrio. Como no se abrió el barrio, tuvimos que acomodar 12 de octubre, pero bueno, eso en su momento, cuando esté la gente de la Guardia Urbana, la gente de Tránsito, vamos a dar una nota para que la gente esté sabiendo. Por lo pronto se está armando todo, se está poniendo la cartelería. Y el otro tema importantísimo es el recambio de luces LED. Es un proyecto también, junto con el municipio, de que cada frentista pueda colaborar con algo, en comodísimas cuotas, para que el barrio se vea mejor de noche. Ya las luminarias no dan para más, ya es un color amarillo. Así que bueno, estamos en eso, tratando de sumarle algo más al barrio. Con lo que hace a los accesos, ¿cómo quedarán? Lo que es los accesos, vos tenés, va a quedar dos entradas al barrio, que va a ser 12 de octubre, y Buenos Aires, y perdón, sí, no, no, y Beruti. Son los tres accesos que tenemos al barrio. Y la salida va a ser por calle Brown, calle 25 de Mayo y Planes. O sea que vamos a tener tres entradas y tres salidas. Porque convengamos que la mayoría del barrio, en su momento se levantó firma, y no quiso que se abra el barrio. O sea, estamos armando, acorde a que no se abrió el barrio, como podemos acomodar, porque algunos se sienten afectados y otros no. El tema es tratar de dejarlo a todos contentos.